La llegada del invierno al país trae consigo muchos problemas para algunas zonas de la capital. Tal es el caso de la colonia Costa Rica, específicamente la calle Turrialba, en donde los habitantes de la zona denuncian dos problemáticas que les están afectando y podrían empeorar debido a las lluvias. Hablamos de la basura y los baches. La lluvia nos molesta porque hay ya, como ya no vienen a pavimentar esos baches, ahí se va, cuando pasa el bus ahí se va hundiendo. Afirman que, de no ser tratados, la basura podría llegar a tapar alcantarillas, lo cual aumentaría las probabilidades de una inundación. Por otra parte, el problema con los baches se va agravando debido a las lluvias, ya que con el continuo contacto con el agua, el asfalto puede ceder y convertirse en una cárcava. Mucho tiempo, aquí todas las calles hasta allá arriba, llena de baches, se arruinan los carros, se quejan de que se les arruinan y tienen que venir con un gran cuidado. Ahora hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que puedan solucionar esta problemática lo antes posible y así ayudar a esta comunidad. Claro que sí, que esto es una cosa que no es sano para todo lo vecino, ¿verdad? El mal olor, todo eso perjudica. Sí, ojalá que pudieran hacer algo. Daniel Ayala para Tele2.